¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de GoToJart. En este caso vamos a hablar de ofertón de excavadoras de 20 y 30 toneladas. Antes que nada, si quieren ustedes saber más sobre estos precios, sobre estos datos, ustedes pueden ingresar directamente en www.gotoyart.com donde habrá un apartado de ventas y ahí mismo tendremos un listado en nuestro portal oficial por si ustedes necesitan o requieren alguno de nuestros equipos. Acuérdate que también puedes anunciar cualquiera de tu maquinaria en nuestro portal. Nos vamos a ir a ver estas máquinas, así que súbanse conmigo. Muy bien, en este caso les trajimos un listado de máquinas que consta de 6 vehículos de 20 toneladas y 4 equipos de 30 toneladas de diferentes marcas. Vamos a empezar con el tipo de vehículo y la excavadora, que sería una Caterpillar 320 CL. Es año 2006, de 20 toneladas, tren de rodaje largo, 60.999 dólares para ustedes, solamente para ustedes. Y la empresa proveedora sería Enquilmon Investments, que se encuentra en Texas, Estados Unidos. No solamente nosotros nos dedicamos a vender maquinaria pesada dentro de este país, sino también estamos buscando reforzarnos como una plataforma y también vender afuera en el extranjero si ustedes están buscando maquinaria. Nos vamos a ir con la segunda excavadora, que es una Caterpillar 320 CL, 2002 de 20 toneladas, con tren de rodaje largo. El precio sería de 62.000 dólares. Y además de que la empresa proveedora es de RM Renta de Maquinaria, que se encuentra en la ciudad de Puebla, País México. La tercera excavadora, Caterpillar, es una 320 C 2002, de 20 toneladas, que no tiene ninguna observación. Y el precio es de 44.000 dólares. Y se encuentra también en la ciudad de Puebla, País México, pero con la empresa proveedora Grupo Sexa. Que de hecho, como ya habrán visto, ya hemos hecho alguna colaboración con el equipo de Grupo Sexa. Nos vamos a ir con una excavadora, Caterpillar 320 CL 2002, 20 toneladas, que en este caso cuenta con tren de rodaje largo y también incluye kit de martillo. El precio de venta es de 1.200.000 pesos mexicanos. La empresa proveedora es de nuestros grandes amigos de Ferborza Maquinaria Pesada y ellos se encuentran ubicados en la ciudad de Guanajuato, en el país de México. Nos iríamos con la siguiente excavadora, Caterpillar 320 CLN. El año de fabricación sería 2005, de 20 toneladas. El tren de rodaje es largo y estrecho. El precio de venta sería contactar directamente con el proveedor, pero lo podemos hacer directamente por ustedes. Solamente es la cuestión de que si están interesados, solamente sería cuestión de que nos escriban y se pongan en comunicación para que nosotros les demos la información adecuada. Ellos se encuentran en el estado de Hidalgo. Nos iríamos con la siguiente excavadora, Caterpillar 320 CL 2006, de 20 toneladas. El tren de rodaje es largo. El precio de venta es de 1.100.000 pesos mexicanos. La empresa proveedora es de Comac Pes y también la ubicación es en el estado de México. Bueno, ya conocido como CDMX, ¿no? Nos vamos a ir con la siguiente excavadora, que sería Caterpillar. Aquí nos vamos a ir con las excavadoras más grandes. Una 330D, 2007 de 30 toneladas, como lo estamos hablando. No tiene ninguna observación, además de que su precio de venta es de 1.380.000 pesos mexicanos y la empresa proveedora es Ponce Maquinaria, que se encuentra en la Ciudad de México, Estado de México. La segunda excavadora grande de 30 toneladas, 330D 2008, tiene como tal un kit de martillo y también tiene el cucharon estándar. El precio de venta es de 1.700.000 pesos mexicanos, que también la empresa proveedora es de nuestros amigos de Ferborza Maquinaria Pesada y la ubicación es en Guanajuato, México. La siguiente excavadora de 30 toneladas sería una 330D 2007, recién importada, 1.900.000 de Ferborza Maquinaria Pesada de Guanajuato, México. Y nos vamos a ir al último con esta excavadora que tenemos en ofertón para ustedes, que sería una marca Case excavadora CX330, que es, digamos, una similar a una 330D. Como tal, es un motor de 250 caballos de fuerza. El precio como tal no lo tenemos, pero pues también sería al contacto si están interesados. La empresa proveedora es de los grandes amigos AP, que están ubicados en Puebla, México. Así que para mayor información, contacta a cada uno de los proveedores descritos en esta publicación, que los puedes encontrar directamente en nuestra página de www.gotoyart.com y si no los puedes lograr contactar, nosotros podemos pasarte ese dato. Así que amigos, si les gustó este video, denle like. No se olviden de estar atentos también a nuestros tipos de listados en nuestra página, nuestro portal oficial, para que les puedan dar, puede ser un mejor precio, alguna ventaja que ustedes estén buscando. Nosotros también le estamos viniendo a ofrecer. No se olviden de darle like a este video. Tampoco dejar sus comentarios si tienen alguna duda. Nosotros pues estamos dispuestos a responderles. Así que nos vemos la próxima publicación, amigos míos. Corte, cortinas.